Vamos a taparle los ojitos. ¿No ves nada ahí? ¿No? ¡Ay, yo tengo a mis cómplices! A la una, a las dos, aquí hay una escalera, sube la escalera a eso, y a las tres. Un sueño que no se lo esperaba y que tanto lo anhelaba, es su día especial. Uno de los sueños que tenía Luisito era celebrar su cumpleaños. A él le gusta mucho a Spider-Man y le gusta mucho compartir con sus amigos de la fundación, de la alberia, así que esa es una parte de este sueño que hemos querido cumplirle a Luisito. ¿Te sientes contento, mi amor? Sí. ¿Sí? La primera vez en mi vida que ha pasado esto con mi hijo, no lo he tenido nunca. ¿En otras oportunidades le había celebrado su cumpleaños? Nunca, nunca lo he celebrado el cumpleaños a mi hijo. No me imaginé, esto es un sueño hecho realidad. No, no tengo palabras para decir. Debido a la leucemia que atraviesa Luisito, se encontraba un poco tímido y decaído, pero eso no impidió disfrutar minutos después, junto a sus amiguitos, esta linda sorpresa. Entre bailes, concursos, música, caritas pintadas y deliciosos piqueos de la cruzada y dolce momento, vino un regalo especial que Luisito nos pidió. ¿Te gusta? Sí. Vamos a saludar a Andrés. Avancemos, avancemos. Andrés de Alier Bike. Súper regalo para Luisito. Este, nos comunicaron el caso y entonces donamos una bici para el compañero. Estaba cansísima, ¿qué tal? ¿Te gustó? Me gustaba el bicicleta. Y con el infaltable Happy Birthday. Hicieron de este día uno de los momentos más felices e inolvidables de Luisito. El sueño de Luisito ha sido... ¡Cumplido! ¡Se viva! Verónica Camacho en contacto.